Llegamos con el tombo, la sierva y los ciervos Estamos preparados para recibir el fuego Sin alemán se tocó la danzora con su baile Veo todo lo que amamos con la mano en el aire Ay, vigilia y señalamos, empezamos la humla Cuando la vencer repite y nos firmamos el estrés Toda la moto, la noche y nos dormimos a las diez Ando sirviéndole a Dios y todo me saldrá Ay, vigilia y señalamos, te llamo a la humla Cuando la noche se repite y nos firmamos el estrés Cuando la moto, la noche y nos dormimos a las diez Ando sirviéndole a Dios y todo me saldrá Quédate en la vida sin ti Quédate en la vida sin ti Quédate en mi alma, aquí en este obvio Quédate en la vida sin ti Quédate en la vida sin ti Quédate en mi alma, aquí en Cristo vivo Que ya no quiero nada, pero no sea contigo Lucha nueva, con Cristo la voy a superar Yo le llamo a todos los demás Por su cuenta no le entrega Cuando te pancreas los cielos del vacío Deja tocar pero si luego escuchas como lastima mi corazón Cuando tú mi Señor me tocaste Tú me iluminas, con herida me encontraste Madre por Dios, tú me sanaste Yeah, me tocaste Tú me iluminas, con herida me encontraste Madre por Dios, tú me sanaste Yeah Ay, vigilia esa lluvia, me empezamos a la huma Cuando la venza, repito, no fin a la estrés Oramos toda la noche y no dormimos a las diez Ando sirviéndole a Dios y todo me salió DJ Pablo Agüero Quédate en la vida sin ti duele Quédate en mi alma, a ti Cristo vivo Que ya no quiero nada, pero no sea contigo Quédate en la vida sin ti duele Quédate en mi alma, a ti Cristo vivo Que ya no quiero nada, pero no sea contigo DJ Pablo DJ Pablo esperando en mi alma Siempre Chau Pintola Chau Handles Undere Jaj... Gracias por ver el video